Muy buenas a todos, aquí CatonMV, les traigo Lego Movie The Video Game y vamos a saber cómo se apaga el fuego. ¿Para qué? Pues para conseguir el ladrillo rojo número 8, construcción rápida. Para ello cogemos un personaje que pueda apagar el fuego, en este caso la mujer de los helados. Tiramos un helado en cada ventana y ya ahogamos el fuego. Bien, todo esto para el precioso ladrillo. Bien, un vídeo cortito, rápido, en este aquí de paso a paso añadiré los ladrillos por cada vídeo. Su coste es de 100.000 y ya podremos construir aún más rápido. Vamos a reactivarlo y a comprobar que es el ladrillo rojo número 8. Ahí lo tenemos, construcción rápida. Lo activamos, está por encima del 9, efectivamente es el 8. Y nada chicos y chicas, espero que les haya servido de ayuda. Ya sabéis, dale like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás. Si tienes alguna duda, algo que decirme, lo que sea, yo en cuanto lo lea te responderé. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego chicos y chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!